Chavales, ¿qué pasa? No voy a estar mucho tiempo hoy, porque hoy he hecho una locura, ¿vale? Y es que llevo toda la cuarentena con el horario hecho una puta mierda. No sé a ustedes si os pasará lo mismo, pero no sé ni a la hora que me acuesto, no sé ni a la hora que me levanto, no sé si es lunes, no sé si es domingo, no sé ni puta idea. Y hoy he cogido, y por la noche me cuesta mucho dormir, o sea, me pongo en la cama a comer techo, que se llama, ¿no? Me pongo en la cama, ajín, totieso, que no me puedo dormir, mirando las musarañas, y anoche a las... bueno, anoche, a las seis o siete de la mañana digo, mira, ¿sabes lo que voy a hacer hoy? Hoy me voy a levantar, me voy a quedar despierto, me he puesto a bañar al perro, me he puesto a hacer un par de cosillas en casa y demás, me he puesto a dar un paseo con el perro también, y me he quedado despierto, digo, voy a aguantar todo el día despierto, para por la noche, de repente a las once o doce, o una, como muy tarde, tener sueño y dormirme. Pero después de comer me he tenido que echar a siesta un par de horas porque es que no podía. Pero estoy hecho un escombro, hoy estoy aquí hecho un escombro, no sé si no es el tiempo que aguantaré, porque estoy hecho un auténtico escombro. Vamos, si ya de por sí soy una basura, estoy hecho ya un escombro del todo. Porque me he levantado, pero me he levantado, encima me he levantado destapado, y tengo el cuerpo como cortado, cansancio, estoy hecho una puta mierda. Lo que pasa es que casualmente tenía la bandeja de Twitter, de Instagram y de email a reventar con varias noticias, ¿vale? La primera que os voy a contar os va a dejar de piedra, ¿vale? Resulta ser que en los próximos días va a tener lugar en YouTube la vuelta de uno de los YouTubers más polémicos y que más puede dar que hablar. O no, no sabemos, pero vamos, me impacta que vaya a volver. ¿Quién creéis que es? Joder, joder, lo esperabais ya, ¿lo habéis visto o qué, cabrones? Jairo Blog vuelve a YouTube. Lo ha subido a su historia de Instagram y a su Twitter. Vuelvo a YouTube, todavía no sé la fecha. Bueno, también tengamos en cuenta que esto ya lo ha dicho como 25 veces, ¿no? El 1 de abril vuelvo a YouTube, así lleva ya dos años, ¿no? Bueno, pero estaré en dos canales. El principal, Jairo Blog, tendrá una temática de crítica musical-sonido. No entiendo si esto de crítica musical-sonido se refiere a que su canal va a tener una temática musical, o sea, que va a criticar música. O es que va a ser críticas, pero también va a hablar de música. Eso es lo que no he pillado yo. O sea, ¿va a criticar y también va a ser música o va a criticar la música? Porque me extraña a mí que Jairo no quiere hacer salseo, ¿eh? Y el secundario será material variado, de opinión y viaje-salida. He quitado todo el contenido del canal principal. Vaya, ya era hora, porque menudo estercolero que estaba hecho, ¿no? Intentaré crear un contenido que me guste y no volver a cometer errores pasados, sin fijarse en números, cantidades, etc. Saludos. A mí me parece que este chaval... Bueno, me parece bien que haya eliminado los vídeos porque había vídeos con bastantes cosas bastante fuertes, ¿no? Yo creo que a su vuelta va a tener cuentas con varias personas, como por ejemplo con Dalas. Yo creo que con Dalas va a tener cuentas pendientes. Va a tener que... Yo creo que Dalas le va a exigir unas disculpas, aunque haya eliminado los vídeos. Igual que se las está exigiendo... Igual que se lo está exigiendo a todo el mundo, creo que Dalas le va a exigir que haga un vídeo con unas disculpas hacia él y hacia Lizzie. Con Dalas no lo va a tener bastante... No. No creo que... No sé en el plan que volverá, ¿eh? A lo mejor si su contenido está completamente desvinculado del salseo, pues oye, aquí no volvemos a hablar de él y no se vuelve a saber nada de él, ¿sabes? O sea, él sube contenido de música, que a nosotros ese contenido no lo seguimos y punto. Yo sinceramente lo que vi de este hombre es que le hicieron... Bueno, fui yo el que le hice el vídeo, ¿no? Este, el Gainover, ¿no? Y el tío coge y se vale de YouTube. O sea, no aceptas las críticas, te dedicas a las críticas y luego no aceptas las críticas o como es. Yo no me hubiera ido de YouTube porque me hagan un vídeo. O sea, de hecho, ha habido mucha gente que me ha hecho muchísimos vídeos. Pues mira, si la crítica es constructiva y tengo que aprender de mis errores, pues tomaré en cuenta mis errores, los corregiré en las medidas de lo posible, intentaré no caer otra vez lo mismo, pero yo voy a dejar de hacer algo que me gusta. Y más por la época que lo dejó, porque justo cuando abandonó YouTube, cuando dejó YouTube, justo estaba empezando a cobrar un sueldo, ¿eh? O sea, cuesta mucho trabajo arrancar y que lo que viene siendo YouTube que te empiece a dar para vivir, ¿no? O sea, yo creo que por aquella época ya estaba él empezando a cobrar lo que viene siendo un sueldecito. No sé, a lo mejor 1.200, ¿sabes? Yo creo que por aquella época ya empezó. Y yo el fallo que le vi, porque claro, él en primera hizo un vídeo justificándose, disculpas, se tomó unos días de descanso y luego volvió. El problema no fue el vídeo que yo le hice, también mucha gente le hizo vídeo, ¿no? El problema es que luego coge el tío y volvió haciendo un vídeo, si no mal recuerdo, cogiendo todos los comentarios del foro cotilleando y haciéndose el guión con esos comentarios, ¿no? O sea, si fijaros, ¿no? Si ya el foro cotilleando es putamente asqueroso, que lo cojas como guión tiene dos pares de cojones, ¿no? Y le hice un vídeo a Lizzy y en el vídeo se contradecía, porque claro, como cogía mensajes de varias foreras, de repente decía, ay, pues a mí me parece muy bien que Lizzy se opere los labios, cada uno que haga con su vida y con su cuerpo lo que le dé la gana. Y luego, en otra parte del vídeo, coge y dice, pues estos labios que se han puesto, a mí me parece que le quedan horribles y son dos morcillas, ¿no? Está subido por ahí, por mi canal secundario, está subida la reacción a ese vídeo, seguramente todavía. Porque yo en aquel entonces ya se ayunó. Madre mía, ¿eh? ¿Cuánto tiempo puedo hacer de eso? Del Game Over a Hyrule Vlog. ¿2018? ¿Verano o principio del 2018? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Qué de tiempo tenemos en YouTube? Me resulta curioso que haya dicho que ha borrado el contenido de su canal principal, pero cuando el que también debería borrar del canal secundario. O sea, porque es que el canal secundario, Hyrule Vlog tenía un canal secundario dedicado a resubir contenido que no era suyo, a lo mejor vídeos que borraba en YouTube. Imaginaros, Jordi Wilde subió el vídeo de Tailandia y luego se arrepintió y lo eliminó. Pues coge Hyrule Vlog, lo sube él y lo monetiza a él. Con todo su polla, ¿no? Pero ¿qué es lo que os digo? Que vamos a ver, tío. Yo, si fuera él, no hubiera sido tan débil de que me dedico a las críticas de las burradas que dijo de gente en vídeos que dijo burradas. Madre mía, las burradas que se puso a decir de Windy, que si se metía el puño, o Kaeli, no me acuerdo. De Dallas dijo también, guau, de Dallas hay una recopilación. No, usted tiene la recopilación de las cosas que dijo. Todos los vídeos sobre la vida privada de Yellow Melo y KDP, madre mía, es tremendo, ¿no? Entonces yo, ahora veo que le hacen un vídeo crítica y se va de YouTube con el rabo entre las piernas. Yo no me hubiera ido, hubiera contestado a la crítica y hubiera procurado enmendar mis errores, ¿no? Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, espero que venga con otra perspectiva. Espero que no venga y al final termine cayendo en lo mismo. Porque al chaval se le veía como que tenía... ¿Os acordáis que lo mismo eliminaba el vídeo de los cuernos a Salva? Después lo volvía a publicar, lo eliminaba otra vez y lo volvía a publicar. ¿Sabes? No sabía ni lo que hacía, ¿no? Pero, Javi, ¿qué va a responder? No, a ver, responderme en el sentido, mis argumentos no los podía refutar, ¿no? Pero, coño, pues responder en condiciones, no justificándose, decir, mira, sí, es verdad, la he cagado, me he metido en la vida privada de la gente, he caído en cosas que no tenía que haber caído y hasta luego. Pero bueno, mira, ahora habrá visto que esto está lleno de calvos y habrá dicho, pues, voy a volver. No sé qué tiene YouTube, no sé qué tiene YouTube. Yo creo que la gente no le va a dar la bienvenida, fíjate lo que te digo. Yo creo que la gente no lo va a recibir con los brazos abiertos. No sé qué tiene YouTube, no sé qué tiene YouTube, que el que entra nunca se puede ir, nunca... Es como que engancha, ¿no? Yo he visto gente que tiene canales, ¿no? Que a lo mejor hay canales que han funcionado muy bien, hay canales que han ido mejor durante una época. Y a lo mejor los canales ya se han muerto, nadie los ve, pero ese YouTuber sigue y sigue intentándolo y sigue, ¿sabes? O sea, es como que YouTube tiene algo que no te deja irte, ¿no? Que te atrapa, ¿no? Y yo creo que estaremos aquí con 50, 60 años, tanto que yo digo que no. Yo no creo que esto con 50 años, yo creo que estaremos aquí en parte con 50 años haciendo salseos y aquí con nuestras movidas, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opináis ustedes de la vuelta? ¿Lo vais a recibir con los brazos abiertos? Uno, no, dos. No lo queréis, ¿no? Yo, mira, yo lo que veo que, oye, tenemos que sacar algo positivo de la vuelta de Jairo. Que siga cagándola y estemos aquí echando una risa y comentándolo y tosa mierda, ¿no? Por lo menos que nos echemos una risa. Javi, si vuelve, ¿tendrías una relación cordial con él? A ver, amigo, ni de coña porque ese tío hizo cosas que no me gustaron un pelo. ¿Un problema con él? No, ya ha pasado mucho tiempo también, o sea, en plan, yo no tengo nada personal en contra de él, ni voy a atacarlo, o sea, ni cordial ni no cordial. Simplemente él está ahí, yo estoy aquí, si en alguna ocasión nos tenemos que cruzar a la palabra o algún tío o lo que sea. O sea, indiferencia más bien, yo creo, ¿no? Más que trato cordial yo diría que, bueno, una persona que conozco, él me conoce y punto. Pero, hombre, amigos ni de coña, ¿no? Evidentemente. Conmigo fue muy... Conmigo fue muy sucio, conmigo fue muy sucio. Pero, bueno, ya se disculpó conmigo también y demás, así que son cosas que yo ya no tengo... Yo, yo, yo con el tiempo acabo, acabo olvidando, no olvidando, pero si la gente se me pide perdón y demás, yo disculpo, ¿no? Yo prefiero vivir tranquilo, ¿no? ¿Crees que tendrá lo que hay que tener para cruzar palabras con...? A ver, que yo no le voy a hacer nada, ¿sabes? Lo que te digo, en plan, no tiene que tener nada. O sea, es que ya hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención es... ¿Cómo volverá? ¿Qué hará? ¿Cómo se lo tomará la gente? ¿Y qué movida tendrá con Dalas? Porque Dalas ha dicho un montón de ocasiones que a este no lo denunció porque se quitó del mapa, porque desapareció... Pero, vamos, yo diría que le va a exigir unas buenas disculpas, tío. O sea, Jairo se puso a hacer vídeos... Ahora, se me acaba de venir a la cabeza. Sacados del foro cotilleando... El foro cotilleando tiene tela, ¿eh? O sea, que ese foro siga abierto y monetizado tiene cojones. Jairo se puso a sacar vídeos, cuatro o cinco vídeos, o tres, no me acuerdo, sobre el divorcio de Lizzie con el marido. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira que yo hago basura, ¿eh? Pero a ese nivel no, yo tengo ciertas líneas. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo.